Hace un tiempo gané dos remixes, dos concursos, uno de ellos organizado por Barret Legion, un sello discográfico español, que está pilotado por Ace of Providence, y otro internacional del tema Bomb Diggy, en el que el premio era pues dinero y aparte salir en el pack de remixes junto a Dylan Francis. Y subí un vídeo agradeciendo todo el apoyo recibido y dije que era una idea hacer un curso viendo cómo era uno de esos remixes por dentro, de dónde sacaba las ideas, etc., y hacer un remix desde cero. Entonces, aquí lo tenéis, este remix que he hecho a DJ Baldi, del programa de televisión de El Hormiguero, he hecho este remix de su tema, vamos a escuchar un poquito... ¡Gracias! 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 ¡Ey! Que se me rompe el ordenador. Hay muchísimos procesos en este remix, lleva muchísimo trabajo y es normal que el ordenador me diga, oye tío, ¿aquí qué pasa? Lo puedes escuchar completo ya y lo puedes ver como lo he creado desde cero dentro del curso, en el que también te destripó pues el remix de Bomb Diggy, con el que gané ese remix internacional y también pues os enseño y os digo cómo enfoco yo pues los remixes desde cero también pues en ese Believe in Love que también fue uno de los remixes con los que gané otro concurso, así que nada, también veremos cómo mezclarlo y luego pues consejos básicos y la cadena de mastering que yo utilizo para terminar el tema, lo veremos absolutamente todo, así que nada, nos vemos dentro